Algunas situaciones violentas pasan desapercibidas por estar normalizadas y en otras ocasiones porque no se perciben como tal por parte de la sociedad. Por eso es muy importante que las y los menores identifiquen y tomen conciencia de todos los tipos de violencia para una detección precoz e intervención inmediata cuando sea necesario. Las familias o responsables legales cumplen con un rol fundamental para que la práctica deportiva de sus hijas e hijos sea saludable para su bienestar. Es importante, por su parte, velar por la seguridad de las y los deportistas menores, así como educarles y procurarles una formación adecuada. Además, las familias y deportistas deberán conocer el protocolo de protección al menor de la entidad deportiva para prevenir y actuar ante cualquier tipo de violencia. Una manera de fomentar una práctica deportiva saludable y segura es valorar más el esfuerzo y el aspecto lúdico por encima del resultado. Para la prevención de cualquier tipo de violencia es importante promover el autocuidado en menores, así como la formación en protección del menor a todos los roles de un club. En ocasiones, las y los menores son discriminados y agredidos por su situación de desprotección, es decir, por el mero hecho de ser menor. Es también imprescindible erradicar toda forma de castigo físico sobre la infancia, desde una sociedad que trabaja y educa en respeto e igualdad. Es muy importante promover el autocuidado de menores, en la violencia autoinfligida y la detección temprana de los diferentes tipos de violencia que puedan afectarles, tanto en su salud mental o física, con trastornos alimenticios, ansiedad, depresión u otros. Preguntar a las familias si ha habido algún comportamiento inusual reflejado como, por ejemplo, en cambios de humor o si se siente a gusto con su equipo, ayudaría a percibir antes situaciones de violencia. Además, debemos hacerles saber que no deben dudar en hablar con el entrenador o la entrenadora o la persona delegada de protección al menor de la entidad deportiva. Para la prevención de la violencia interpersonal, debemos promover y difundir la sensibilización del código de conducta y estilo de entrenamiento de la entidad, centrados en el buen trato y bienestar, de los y las deportistas menores, en la organización en la que participan. De esta manera, nos aseguramos que las familias valoren y prioricen el aspecto lúdico, social y formativo de la práctica, tratando de evitar el hecho de que sólo se interesen por los resultados deportivos. Para prevenir la violencia contextual, será necesario promover la participación de la familia y menores en la toma de decisiones de la entidad y en el respeto de los códigos de conducta de la misma. Y también, que el club regule y controle que los y las deportistas participen por igual en las competiciones sin discriminar a nadie. Pero estas son sólo algunas de las pautas que podemos seguir. Para todos estos tipos de violencia, las tutoras, tutores y familiares podrán siempre contactar con la entrenadora o el entrenador o con la persona delegada de protección al menor. Recuerda que las familias cumplen un rol fundamental en el bienestar de nuestros y nuestras menores. Deben estar atentas a cualquier cambio en el comportamiento del y de la menor. Además, tienen que conocer el protocolo y saber cómo ponerse en contacto con el equipo técnico o la persona delegada de protección de la entidad. Las familias también deben colaborar con la entidad deportiva para que la práctica deportiva del y de la menor se realice en un entorno seguro. Especialmente en el transcurso de las competiciones, cuando asisten como público, deben contribuir dando ejemplo de deportividad y educación. Deben valorar la participación y el esfuerzo por encima del resultado.